Hola, bienvenidos a este canal y bienvenidos a NickPlay. En esta ocasión vamos a hablar del drama The King of Action y vamos a hablar del capítulo número 3 y número 4. Primero que nada les quiero aclarar que yo traje el capítulo 1 y 2, los resúmenes, y luego no pude traer más porque me lo tracé por falta de tiempo, pero bueno, ya decidí ponerme al día con el drama, ya tengo tiempo, entonces quiero ponerme al día con el drama porque es un drama que la verdad que me gustó en su tiempo y creo que merecía más atención. Así que bueno, les voy a traer ahora el resumen del capítulo número 3 y número 4. Así que sin más, comencemos. Comienza el capítulo con el príncipe de la Wiggy, que sabemos que es Dami, que se está cambiando las fajas para ocultar su identidad de su tío y los demás. A eso se le llama estrategia. Justo estaba por ahí Gibón que fue a buscar unas hierbas para darle a la mujer esa que lo amenazó y la Wig, al sentir un ruido de alguien, rápidamente lancé su daga. ¡Esta perra está loca! Pero Gibón le dice que no le quiere hacer nada, vemos que la abriga con su ropa y le dice a ella que tienen que correr de los guardias de la corte porque si los ven ahí, los van a matar, ya que no pueden estar ahí porque supuestamente está la casa real y nadie puede estar ahí. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Así que vemos que ellos corren, vemos que quedan como ahí contra la espada y la pared porque o se tiran al agua o son acrimillados por la gente del reino. Entonces vemos que el príncipe de Wig, que en realidad acá parece que es una mujer, empuja a Gibón para que se caiga, pero Gibón la agarra a ella para que se caiga con él. ¡Ay, el amor! Y vemos que los dos caen en el río y se quedan como un rato ahí abajo del agua para que la gente del reino no sospeche que están vivos. y vemos que, como en el pasado ya pasó, Gibón se ahoga y vemos que otra vez, Dami lo tiene que rescatar. ¡Eso no me lo esperaba! Vemos que Gibón luego se despierta en las rocas, ya fuera de peligro, pero ya Lewy no está. O Dami, como quieran decirle. Va a haber una conjunción de nombres siempre, pero bueno, igual ya sabemos que el verdadero Lewy está muerto, entonces cada vez que diga Lewy es Dami. Tal vez sea un tonto, pero no tanto, ¿saben? Vemos que ella se encuentra con Hewn, alguien que parece que sabe quién es ella, o parece que no, no sé todavía eso, pero bueno, vemos que Hewn es un príncipe, que es el príncipe que antes estaba en el reino de niños, que la verdad que al principio no me acordaba mucho de él, pero bueno, luego sí me acordé, pero bueno, no tuvo tanta participación al principio del drama. Vemos que a la vez también aparece el eunuco y le lleva la ropa al príncipe heredero para que se cambie. Vemos que también a Lewy lo tratan de asesinar y el comandante Jun persigue al atacante. El rey se entera de esto y la reina quiere que se vayan de la casa real para que no pase nada a nadie, para que estén tranquilos y vayan al reino. Pero vemos que Lord Sanguión, la mano derecha del rey, quiere que se investigue bien sobre el atacante. Así que por lo que vemos, el rey se volvió a casar, tuvo otro hijo y al parecer esta nueva reina se hace la inocente con el rey, pero en realidad no quiere nada al príncipe Lewy porque quiere que su hijo se quede como el príncipe heredero y no Lewy. ¿Acaso no lo viste venir? O por lo menos eso es lo que entendí. Y obviamente Lord Sanguión, que es el padre de la antigua reina, está del lado del príncipe Lewy y no va a querer que la ahora reina nueva tenga poder. Así que acaba de haber un conflicto de intereses entre Lord Sanguión, el antiguo padre de la reina que murió, y la reina nueva. Todo terminó señores, no tenemos escapatoria. Vemos que Jibón consigue las hierbas para la mujer esa de la cara que tiene barros y salva a su amiga. Luego él va al palacio y está con las criadas, que no sé si está dándole masajes, haciéndole como cosas de belleza, no entendí muy bien eso. Y el bosque de paso pregunta por la dama de la corte que vivió en la casa real, ya que no sabe si estará con vida. Justo Lewy no podía dormir y salió a tirar flechas. Ahí lo ve a Jibón y lo sigue a ver qué hace. Y vemos que ella le está por disparar una flecha al acordarse, como su madre en el pasado antes de morir le enseñó que se tiene que defender de los demás, matándolos, si saben su secreto y cosas así. Y como Jibón la vio a ella con el pelo largo y la vio como mujer, ella piensa que lo puede reconocer como el príncipe heredero y que pueda decir la verdad, que el príncipe heredero es una mujer. Pero ahí en ese momento vemos que ella ve que él se acerca como a esa puerta de antes donde cuando eran niños ella se quedaba y vemos que se queda pensando si él será Jibón, aquel niño del pasado, pero sin querer dispara la flecha que le rozan el rostro a Jibón y Jibón se va bastante asustado. Más tarde vemos que el inspector Hun va a ver a Jibón, su hijo, que otra vez lo rechaza, que no quiere volver a estar con él, que solamente visita a su madre cada tanto, pero su padre no lo quiere ver desde el día que mató a esa niña en el pasado. Por lo que ahora entendemos por qué Jibón está viviendo esta vida como si fuera un médico, como si fuera alguien que no tiene dinero porque no quiere vivir de su padre porque está enojado por lo que hizo en el pasado. ¡Joder, qué gran historia, tío! ¡Me emocionaba y todo, macho! ¡Qué final, eh! Mientras al otro día, el príncipe Lewi busca con su abunuco a Jibón ya que lo reconoció como aquel niño del pasado y si es el hijo del inspector Hun, lo tiene que matar porque es una amenaza, dice. Ella entra ahí donde las damas dan cortesía, están con unas mujeres divirtiéndose de varios hombres y vemos que escucha que está su tío, que está reunido con gente del palacio y mujeres diciendo que el príncipe heredero oculta algo, que es medio afeminado y vemos que luego este empieza a pelear con más gente y Lewi, el príncipe Lewi casi es descubierta pero justo estaba Jibón y la salva. Señor, qué suerte tienen algunos. Ahí el príncipe Lewi le dice que no tenía que salvarlo de nada ni nada se hace como que ella no es la misma persona que él vio en la casa real y vemos que sale ante su tío, le dice que está mal lo que está haciendo que supuestamente él no puede beber, no puede estar haciendo caos pegándole a la gente sin un motivo y vemos que le dice que la próxima vez que le dispare una flecha va a ser decapitado dándole a entender a su tío que sabe que él fue el que le disparó la flecha antes en el pasado y vemos que se va con Jibón al príncipe Lewi le pregunta cómo se llama Jibón y se da cuenta cuando a este le dice su nombre que es su amor del pasado ella solamente se hace que lo recuerda del pasado pero como el príncipe y le dice que no se vuelvan a ver creo que no estás entendiendo el mensaje luego Jibón vemos que va con la mujer a la que le dio las hierbas y ve que está recuperada y se va aunque ya vemos que quería tomar un té con él ella lo persigue para despedirse y le dice que se llama Soe Un y que recuerda su nombre así que por lo que vemos ella quedó enamorada de Jibón vemos que cuando Jibón llega a su hogar donde trabaja ve que varios guardias están rompiendo todo maltratando a la gente y se lo llevan a la vez el príncipe Lewi está con el príncipe Hume que vemos que le regala ese lápiz, pincel como se llame, que le trajo para ella y vemos que Lewi se tiene que ir porque le van a presentar a su nuevo profesor muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho pues ya que ninguno vemos que le dura ningún profesor le dura y ella necesita tener un profesor el príncipe Lewi necesita tener un profesor para aprender el día de mañana varias cosas sobre la nación así que el capítulo número 3 termina con Jibón presentándose ante ella como su nuevo tutor ante el asombro de Lewi luego en el capítulo número 4 vemos que Jibón se presenta como tutor por el orden del rey aunque Lewi lo quiere sacar y le pone mucho trabajo y se la hace bastante difícil la verdad para que renuncie esto se va a poner feo a la vez vemos que Jibón aceptó solo porque será por dos semanas porque su padre lo obligó o si no seguirá torturando a sus amigos que los tienen encerrados vemos que Jibón se lleva muy bien con el príncipe Jibón ya que son amigos de niños y este sabe hasta los problemas que este tiene con su padre el príncipe Lewi no quiere asistir a las clases de Jibón y este le apuesta a que si la hace aprobar el examen con la mejor calificación lo dejará como su tutor pero si ella no tiene su mejor calificación él renunciará ya ves Vivi esas sí son ofertas a lo que vemos que Lewi le dice que no tiene sentido apostar porque no quiere apostar a menos que apueste su vida y vemos que Jibón va ahí donde ella está tirando las flechas y se pone ahí en el medio para que ella le tire una flecha para mostrarle que él arriesga su vida y vemos que Lewi tira la flecha ante la mirada de todos y finalmente no le da a Jibón pero este quedó bastante asustado porque le pasó bastante cerca la flecha y le vemos a Lewi que quedó bastante conmocionada por lo que pasó por la situación y le dice que bueno que demostró su valentía a Jibón y que aceptará la apuesta luego Lord Sanguion su abuelo lo reta al príncipe Lewi y le pide que acepte a Jibón porque es el hijo del inspector Hun gente de su confianza y que su gente también es su gente y que no haga un espectáculo así de nuevo delante de todo el mundo ya nos exhibiste vemos más adelante que el príncipe heredero tiene un nuevo guardia que puso a su abuela para cuidarlo y su guardia se llama Gaon es muy apuesto ya que las criadas de la corde se mueren por él y vemos que es bastante joven chale, ni que estuviera tan carita ¿bromeas? es un papucho su cara parece tallada por los mismos ángeles el príncipe Lewi tiene el examen delante de todo el palacio pero Jibón la reprueba a pesar de que ella contestó bien todo ya que él buscaba otra respuesta y usó las mismas palabras que el abuelo de ella le había dicho a ella cuando la retó más tarde Jibón se acerca al príncipe Lewi y le dice que la respuesta que le dio fue por él ya que no quiere ser igual a su padre ni a su abuelo así que Lewi mira con buenos ojos eso que le está diciendo Jibón ya que pensó que él quería ser como su padre Jibón que ya sabemos que el inspector Jibón está mal visto por Lewi porque mató a su amiga de la infancia al otro día el príncipe Lewi sale con su eunuco sale con el príncipe Jibón y con sus guardaespaldas y en un momento ella está en una tienda ve un anillo que le gusta pero disimula ya que supuestamente al príncipe no le puede gustar un anillo de una mujer vemos que ahí entre el tumulto el príncipe Jibón que se dio cuenta de que le gustaba ese anillo al príncipe vemos que se lo lleva a escondidas de su eunuco y de su guardia y salen corriendo vemos que cuando están a solas el príncipe Jibón le da de regalo al príncipe Lewi el anillo y Lewi medio que no entiende por qué le está dando el anillo Jibón y este le dice que se lo está dando para que el día de mañana se lo vea a su futura mujer ahí vemos que sin querer el príncipe Lewi es mojada y vemos que en un momento se va al príncipe Jibón un segundo un rato y ahí aparece Jibón que ve que está ahí solo el príncipe Lewi y le ayuda a acomodarse ese sombrero y se lo ata y ahí termina el capítulo número 4 de The King Affection o el afecto del rey todos se murieron fin por lo que estoy viendo en este último capítulo en el 4 este personaje del príncipe Hyun que se lo ve bastante carismático bastante buena onda que se lleva bien con Jibón se lleva bien con el príncipe Lewi o con Dami como quieran decirle vemos que parece que sabe que el príncipe Lewi es en realidad a mí o que es una mujer lo sabe aunque no se lo dice porque obviamente para no ponerle en peligro a ella y cosas así pero yo estoy seguro que él sabe que es una mujer se va a poner interesante la verdad que me gustó mucho estos dos capítulos todavía me falta ver el capítulo número 5 y número 6 para ponerme al día pero bueno el drama como dije ya me encantó en el primer capítulo es una trama diferente que un príncipe heredero sea una mujer pero se va a pasar por hombre es algo diferente si ya hemos visto dramas donde mujeres hacen pasar por hombres por ejemplo eres mi estrella y hay algunos más pero así que una mujer se va a pasar por príncipe heredera porque se tiene que hacer pasar por eso no lo habíamos visto y creo que está bueno haberlo visto porque me está gustando la trama la verdad es entretenida se siente la tensión en el ambiente ahí en el reino pero está bastante tranqui por ahora todo ese tema con un demonio estás arruinando el ambiente la verdad que me gustaron estos dos capítulos no quiero hacer más largo este resumen porque la verdad que había mucho que explicar del drama para ponernos al día y no quiero que esto sea tan largo así que bueno muchas gracias por el video espero que les guste este resumen del capítulo número 3 y número 4 en el próximo video se vendrá el resumen del capítulo número 5 número 6 para estar al día con el drama y sin más que decir nos vemos en la próxima en ManicPlay chao adiós paquero